Sal la gola, Vuduka, que cumpleaños hoy. ¡Rimmy! ¿Cómo? Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Ay, la gola! Todo dice Vuduka. Vamos a cenillo otra vez. Vamos a cenillo otra vez. Yo te quiero pedir algo nuevo para mí. Dame una vuelta, dame otra vuelta. No le pares con la nave, pa' acá, baila. Dame una vuelta, dame otra vuelta. Mi coro, huepa, mi coro, huepa. Mi coro, huepa, mi coro. Si la madre me mueva, mi coro la pone. ¡A loco con los drones! ¡Dale un poco que yo me voy a dar un poco! ¡Si yo no me voy a dar un poco! ¡A loco! 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 ¡Nueva! 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 ¡Nueva!